Solo un poco más de amor, de pasión en tus brazos Y al retarme con tu piel, en mi piel Si aún nos queda amor, deja que pase la tormenta Que aún nos quedan promesas, al final del corazón Tengo tanto amor, dime qué puedo hacer con él Si te quedas esta noche, soñarás bajo mi piel Solo un poco más de amor, de pasión en tus brazos Y al retarme con tu piel, en mi piel Que me muera de amor, por pecar en tus brazos Y poder dar tu piel, con mi piel Antes que amanezca amor, déjame soñar que soy Quien aleja tus miedos, antes de decirte adiós Cuando pasen los días y eches de menos Tú mi amor, recuerda de estar esperando Solo un poco más de amor, de pasión en tus brazos Y al retarme con tu piel, en mi piel Que me muera de amor, por pecar en tus brazos Y poder dar tu piel, con mi piel ¿Cómo vas a dejar escapar un amor, por pecar en tus brazos Y poder dar tu piel, con mi piel, con mi piel ¿Cómo vas a dejar escapar un amor, por pecar en tus brazos Y poder dar tu piel, con mi piel, con mi piel Y poder dar tu piel, con mi piel, con mi piel Y poder dar tu piel, con mi piel, con mi piel Solo un poco más de amor Un poco más, un poco más Solo un poco más de amor De pasión en tus brazos En mi piel